Hola, en esta inmunopíldora vamos a seguir estudiando las inmunoglobulinas como receptor del linfocito B y en particular vamos a ver cómo se generan las dos formas principales, cómo es la forma de membrana, que no la hemos visto hasta el momento, y cómo se activaría la célula B. Os recuerdo, no tenemos dos genes, uno para la forma de membrana y otro para la forma soluble. De cada cadena pesada tenemos un único gen que tiene una serie de exones e intrones, en esta figura los veis con cajas los exones y con líneas los intrones, y lo que va a suceder es un procesamiento alternativo. De modo que si estos exones finales, que son el que codifica para la porción transmembrana y la porción intracelular, se conservan a lo largo del procesamiento del ARN, finalmente la proteína que se va a sintetizar estará anclada a la membrana del linfocito B. Pero de modo alternativo, se puede procesar de modo que el exón que codifica para la porción secretada se permanezca en el procesamiento, pero se pierdan los exones que codifican para la porción transmembrana y la porción intracelular. En esa situación, se sintetizaría y secretaría al medio una proteína, una inmunoglobulina soluble. Pero vamos a la forma de membrana, que es la que no conocemos. Aquí tenéis la forma de membrana, con sus cadenas pesadas en rojo, sus cadenas ligeras en negro y con los dominios tipo inmunoglobulina con este plegamiento unido por un enlace disulfuro. Os recuerdo que hay enlaces disulfuro también entre las dos cadenas pesadas y entre cada pareja pesada ligera. Esta proteína, a todas luces, es una proteína inútil desde el punto de vista de la activación. Como veis, apenas tiene aminoácidos en el citoplasma. Esto le hace una proteína que no va a ser capaz de señalizar a la célula que tiene que activarse. De modo que cuando la inmunoglobulina está en membrana, se tiene que acompañar de dos complejos, dos heterodímeros que se llaman CD79. Como veis, cada CD79 consta de dos cadenas que son de la familia de las inmunoglobulinas, tienen el mismo plegamiento y están unidos entre sí por un puente disulfuro, este heterodímero, pero además la importancia es que tienen una larga cola citoplásmica. En esta cola citoplásmica hay unas cajas dibujadas, como veis, que se llaman ITAM, que significa ITAM, esto viene del inglés, pero son inmunotirosine activation motifs, motivos de activación de inmunotirosinas. Y si nos vamos a la secuencia a ver el detalle de estos ITAMs, pues veréis que tienen una tirosina en algún punto de la secuencia intracelular, que la tenemos aquí en esta caja azul. Previo a esa tirosina hay cualquier aminoácido y en la posición anterior tiene que haber o bien una valina o bien una isoleucina, lo tenemos en esta caja rosa. Y posterior a la tirosina hay dos aminoácidos cualesquiera y a continuación siempre una leucina. Por lo tanto, para que un motivo sea fosforilable y activable de la proteína, no vale cualquier tirosina en cualquier posición. Insisto, tiene que ser este motivo que se denomina ITAM, inmunotirosinas activables. Bien, el receptor reconocería el antígeno. Es como si yo tuviera los brazos de frente. ¿Cómo se enteraría CD79 de que tiene que activar la célula? Pues porque al reconocer el antígeno haría un cambio conformacional. Y ese cambio sería detectado por las proteínas adyacentes. Aquí tenemos un recordatorio de cómo es la estructura del receptor con las proteínas de activación y deciros que además el linfocito B tiene un correceptor, que lo integran tres proteínas no asociadas, CD19, CD21 y CD81. Este correceptor va a darle al linfocito B una segunda señal de activación. Aunque no es la única situación en la que un linfocito B se puede activar, se activaría por interacción con proteínas de complemento a través de CD21. ¿Cómo sucedería la activación de linfocitos B? Pues tiene que haber una primera interacción del receptor de la célula B con el antígeno. Esto da la primera señal. Y una segunda señal bien recibida a través del correceptor complemento o bien recibida desde un linfocito T cooperador mediante citocinas solubles. Vamos a ver en detalle el proceso, cómo se va a producir este reconocimiento de un receptor de la célula B y el antígeno. Tanto María como yo vamos a ser BCR y un BCR tiene, como os he dicho, dos puntos de reconocimiento del antígeno. Un antígeno como el que está mostrando María tiene distintos puntos de unión del receptor. Es un patógeno con múltiplos sitios antigénicos. Pero este reconocimiento que está haciendo ella, es un BCR con el antígeno, no da una señal completa. Para que la señal sea completa tiene que haber al menos dos BCR implicados. En ese caso estaríamos reconociendo el antígeno. Yo soy un BCR y mi brazo une el patógeno, une el brazo de María, que es el otro BCR, se produce este puente físico. Esto se denomina entrecruzamiento de receptores y es la primera señal necesaria para que se active el linfocito B. La segunda señal se recibiría por una citocina y esto iniciaría un proceso de fosfo de fosfo, es decir, grupos fosfatos que se añaden y se quitan de las proteínas. Esta activación fosfo de fosfo concluiría con la activación de la fosfolipasa C. La fosfolipasa C reconoce fosfolípidos de membrana y los digiere en diacilglicerol y en inositol trifosfato. Vamos a seguir las rutas de los dos. El diacilglicerol es un activador directo de la proteín quinasa C. Lo dejamos ahí. Pero el otro mediador, el inositol trifosfato, se une a canales que van a abrir la entrada del calcio tanto desde el exterior como desde el retículo al citoplasma. Va a aumentar el calcio citoplasmático. La presencia de calcio citoplasmático activa una colección de enzimas como la calcineurina. Y ahora ya con la calcineurina activada, que es la consecuencia del inositol trifosfato, y la PAC activada, que es la consecuencia del diacilglicerol, se inicia una segunda ronda fosfo de fosfo, fosforilación de fosforilación de proteínas, que concluye con la activación de los llamados factores nucleares de transcripción, proteínas que una vez activadas se van a traslocar al núcleo, van a entrar al núcleo de la célula, se van a unir a promotores de determinados genes y van a inducir y activar la transcripción de genes. De modo que se van a producir de modo masivo inmunoglobulinas, en el caso de un linfocito B. Pues bien, ¿funcionan así todos los linfocitos B? No. A estos linfocitos B que dependen de una señal T los llamamos T dependientes y son la inmensa mayoría, el 95%. Hay un pequeño grupo de linfocitos B que no necesitan la participación de un linfocito T y se les llama T independientes. El propio antígeno es capaz de dar la segunda señal de activación y eso es cuando este antígeno tiene el hipopolisacárido o de extranos hacen que la célula B reciba las dos señales sin mediar ningún linfocito T. En resumen, en esta inmunopíldora hemos visto las formas de presentación de inmunoglobulinas en la naturaleza. ¿Cuál es la estructura de la forma expresada en membrana de la inmunoglobulina o BCR? ¿Qué proteínas señalizadoras acompañan a la inmunoglobulina en este BCR? ¿A qué llamamos complejo coreceptor? Y una vez conocidos todos los receptores, ¿cómo se produce la actuación y transducción de señales del linfocito B? De modo que si todo esto quedó claro, debería saber cuáles son los exones de cuya expresión depende que la inmunoglobulina sea soluble o de membrana. ¿En qué se diferencia la M y G de su análogo asoluble? ¿Cuáles son las proteínas señalizadoras del BCR? ¿Qué significan las siglas ITAM y a qué secuencia se refieren? ¿Cuáles son las dos señales necesarias para que se active un linfocito B? ¿Y cuáles son los pasos elementales en la transducción de señales del linfocito B y sus consecuencias finales? Mi consejo es, como siempre, hasta que no contestes todo lo anterior, no pases a la siguiente pílmara. Hasta pronto. ¡Gracias!